Octavo día de la novena a la Inmaculada Concepción, concédenos amor sincero a ti, y que queramos perder todo que ofenderte con un pecado. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Amado, ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén. Oración preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida para madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa, desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida de ti, que por la gracia de Dios, has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena. Para rogarte, nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, virgen santísima, que fuiste hecha madre de Dios, no solo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura Bíblica del octavo día Apareció una señal portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal y corona con dos estrellas. Estaba encinta y gritaba porque iba a dar a luz. Apareció otro portentosa en el cielo, un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo la tercera parte de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. La mujer dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. El niño fue arrebatado y lo llevaron junto al trono de Dios. Mientras tanto, la mujer escapaba al desierto. Se oyó una gran voz, ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando de su Mesías. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Consideración Consideremos como los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, honrados con filial afecto de piedad a la Virgen Inmaculada como Madre, ella nos dio a luz entre dolores al pie de la cruz. Esta eternidad de la Purísima sobre nosotros no termina nunca. Ella nos cuida mientras peregrinamos por este mundo, para anunciarnos en los momentos de peligro y de angustia, y nos fortalece para luchar contra el mal. Y para lograr la fraternidad universal hasta que seamos llevados a la patria feliz. La Purísima es como la señal que anima siempre a la Iglesia para que sea fiel a Jesús. Alegrémonos al pensar que en la Iglesia Católica tenemos una verdadera Madre que es la misma Madre de Cristo. Procuremos tomar en serio nuestra pertenencia a la Iglesia. No faltemos en la Misa Dominical y hagamos todo lo posible por participar en las actividades que se organizan en nuestra parroquia. Oración del octavo día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor Nuestro, Así como diste a María la gracia de una ardentísima caridad y amor de Dios sobre las cosas, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas un amor sincero a ti. Oh Dios y Señor nuestro, nuestro verdadero bien, nuestro bienhechor, nuestro Padre, y que antes queramos perder todas las cosas que ofenderte con un solo pecado. Aquí se hace la petición de la novena y se puede rezar el Santo Rosario si así lo desea. Hacemos una breve pausa. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Letanías Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina elevada al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de las familias ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros te rogamos señor que nos concedas a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada virgen maría seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría por cristo nuestro señor amén oración final bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía así sea